hola bienvenido a culturizate una vez más hoy te traigo la verdad sobre los tatuajes nunca antes en la historia moderna se había vivido esta ola de los tatuajes aún ni en los tiempos 60 la época de los hippies se vivió tan estruendosa moda del tatuaje la verdad este es un vídeo que nos dirá entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer en algún momento quise hacerme un tatuaje antes de hacer lo que quería investigue para saber si hacía lo que debía y recopile unos datos que quiero compartir contigo el 6% de personas que se tatúan experimentan algún tipo de sarpullido infección o picazón el 5% de personas sufren infecciones baterianas el 67% de tatuados admiten algún tipo de complicación el 35% de las personas se arrepienten de tatuarse y en una gran mayoría son mujeres existe tinta china y tinta vegetal si te aplicas tinta china nunca más podrás donar sangre si te aplicas tinta vegetal después de seis meses podrás donar sangre la tinta que más conflicto produce es la tinta roja y aquí está el dato más impresionante no existe en europa y en eeuu y mucho menos en latinoamérica una legislación para estudiar las tintas que se están aplicando hoy en día no existe una reglamentación para las tintas ni un estudio serio que haya reglamentado y que dé un serio veredicto sobre las tintas que hoy se aplican a esto le sumamos que si te quieres borrar el tatuaje lo puedes hacer pero ningún tatuaje se borra por completo quedará cierta mancha en la piel y a esto le sumamos que el láser que se utiliza para borrar los tatuajes es mucho más peligroso que la misma tinta aplicada en el cuerpo humano ahora quiero terminar con la frase que empecé debo de hacer lo que quiero o hacer lo que debo hacer y con una frase inglesa quiero terminar este vídeo pensar antes de entintar esto es culturízate y te invito para que te suscribas y le des like y compartas bye y